Música Te digo a soportar Nadie nos podrá parar Vamos a desapar Lo que oculta es despedir Nada nos detendió Nada nos detendió En pie de la cuenta atrás Esto solo Polición Revolución Arrenate Para poder crecer A por ellos Perdimos la razón Déjate Déjate llevar Una revolución Está dentro de ti Nada nos detendió Nada nos detendió En pie de la cuenta atrás Esto solo Polición Revolución Arrenate Para poder crecer Revolución Arrenate Para poder crecer Para poder crecer SUBJU Arrenate Para poder crecer Para poder crecer Existir ¿Qué es lo que crecer No me No me No me Lo que se Os No me Lo que se No me Revolución al renacer para poder crecer Revolución al renacer para poder crecer Empieza la cuenta atrás, tres, dos, uno Colisión, vive, siente, tene, tene Puedan ir por ti Él pondrá tus pies a por ellos Él pondrá tus pies a por ellos Sin piedad